Y si llueve saldremos a la lluvia a lavar las vidas que van acumulando un mugre de palo de gallinero, tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre Desnudo sobre el mascarón de proa, lamiendo con la punta de la lengua el tinte que desprende la máscara, se arrecia el viento norte abajo telas calzarse botas y esgrimir las hachas, sobre la superficie caminamos que sobre la superficie nos salvamos No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas bajo nosotros los huesos y las piedras que son los sedimentos de nuestra incierta gloria Y si llueve saldremos a la lluvia a vaciar el semillero de sonrisas Y esperar cosechas, en la silla de parar las prisas Tanto correr, tanto asentir, tanto quemarse El viento te traerá nuevos encuentros, amores nuevos y una vida dulce Más plena cuanto menos soberbia Si arrecia el viento norte abajo velas, calzarse botas y el arbol arachas Sobre la superficie nos salvamos Desde lo más profundo respirando No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas Bajo nosotros los huesos y las piedras que son los sedimentos de nuestra incierta gloria Bajo nosotros los tejidos, los momentos que emanan de la calma Lo único que cuenta No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas Bajo nosotros las huellas y las piedras serán el rudimento de nuestra incierta gloria Bajo nosotros tejidos, los momentos que emanan de la calma Lo único que cuenta Bajo nosotros las piedras, los momentos que emanan de la calma Bajo nosotros los momentos que emanan de la calma Bajo tú bodies atrás de nuestra alba Bajo nunca tenemos gelas Bajo nosotrosições estén en la calma Bajo nosotros trabajan los cuales los ataques De全ición frecución de la calma ¡Gracias! ¡Gracias! Amanecí con los puños bien cerrados y la rabia insolente de mi juventud La ingenuidad nos absuelve de equivocarnos, que cada uno aporte lo que sepa Me hicieron paz y ahí te consumimos y la venganza es un rastro tan inútil Este es mi sitio y esta es mi espina Viveria es su venfina en sus rumores clandestinos Este es mi sitio y esta es mi espina Viveria es su venfina en sus rumores clandestinos Fórmulas, preguntas con semilla de respuesta Y conozco cual es tu camino de memoria Destreo el hartón de la mayoría Y sus abrazos promietarios Sin salida No hay salida Ahora que Pareces de insomnio Quisieras Morir de fiesta Música NIA Música Gracias.